Bienvenidos a este nuevo informe para el tercer canal de Colombia. Vamos a hablar de la tensa situación que hay hoy en Oriente Próximo, donde se encuentra precisamente el estado genocida de Israel atacando a diestra y siniestra a todos los países de la región. Ahora empezó su escalada militar contra Irán después de bombardear su embajada en Damasco, en Siria, que también afectó a la embajada de Canadá. Por supuesto, Irán respondió ante un silencio de la Organización de Naciones Unidas ante la falta de sanciones del mundo occidental contra el estado genocida de Israel, que ya ha asesinado más de 34.000 personas, el 70% mujeres y niños, 34.000 personas asesinadas en Gaza, el 70% mujeres y niños, insisto, 34.000 personas asesinadas en Gaza, el 70% mujeres y niños, el 30% correspondiente, por supuesto, a la población que se encuentra también en la zona y donde también hay ancianos. Es muy importante tener en cuenta que ante esta difícil situación existe una condena de la comunidad internacional en donde se solicita a la Corte Internacional que se juzgue por genocidio al régimen sionista de Netanyahu. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, frente a esta situación ha defendido la vida de los palestinos que se encuentran encerrados en esta gran prisión hacia el abierto en Gaza y que han sido bombardeados y hoy siguen recibiendo bombardeos mientras son exterminados ante los ojos de la humanidad y el silencio de muchísimos medios de comunicación. Algunos de ellos que pertenecen, por supuesto, al régimen sionista y a empresas que tienen su origen en este estado genocida de Israel como la revista Semana, que por supuesto aplaude en Colombia este genocidio y que desinforma y, por supuesto, ha atacado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su, digamos que por su posición y por la manera como él ha también rechazado este genocidio. Pero no es únicamente Gustavo Petro el presidente que rechaza este genocidio en la región. También está el presidente de Brasil, Lula da Silva. También está el presidente de Chile, Boric. También está el presidente de México, López Obrador. Todos estos presidentes y jefes de Estado de América Latina han rechazado el actuar del régimen sionista. que hoy se espera después del proceso que le abrió Sudáfrica en la Corte Internacional que sea condenado por genocidio ante un Estado de Israel totalmente desgastado que no ha logrado ninguno de sus objetivos. Entonces nos encontramos con un escenario donde busca una escalada militar contra Irán provocando una mayor guerra para buscar así apoyo económico y apoyo militar. Javier Milei de su parte se convierte en el principal aliado de Zelensky y de Netanyahu. Y después de cerrar o amenazar con cerrar la Universidad Pública, cerrar Telam, la mayor agencia de prensa de América Latina y una de las más grandes del mundo, con más de 700 periodistas, después de callar la prensa en Argentina, de amenazar con cerrar la Universidad Pública, ahora invierte en aviones de guerra por los ataques que ha hecho el genocida Netanyahu contra Irán y la respuesta inminente de Irán contra una de sus bases más custodiadas al sur de Israel, que fue la que reemplazó la base del Sinaí después de firmarse la paz en 1979 en Egipto. Entonces, digamos que frente a esta situación nos encontramos con que Netanyahu sí tiene algunos presidentes desquiciados que están apoyando la guerra y para los que la guerra es importante en este momento ante el caos económico y el desgobierno de sus territorios, como Javier Milei, el presidente de Argentina. Ante esta difícil situación, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo evoluciona el tema en el Oriente Medio? ¿Y nosotros cómo lo podemos registrar aquí en Francia? En este contexto, el ataque militar contra el régimen israelí por los ataques a la embajada de Irán en Damasco, que afectó también a la embajada de Canadá, insisto, ha tenido también un impacto en la resistencia palestina. La guerra de Israel que se libra contra Israel de parte de Palestina hoy va, digamos que en una nueva fase tras el ataque con drones y misiles lanzados por Irán contra este régimen de Israel. Después, por supuesto, de este ataque sin precedentes que asesinó diplomáticos en Damasco. El ataque contra Irán que Israel se atribuyó elevó a un grado muy alto la tensión en la zona. La guerra en Gaza ha generado ya, digamos que una tragedia absoluta en este genocidio. Hablamos de 34.000 muertos, el 70% mujeres y niños, y amenaza con extenderse a todo el Oriente Próximo. Los aliados, por supuesto, que tiene Irán, están en la región y entonces nos encontramos con que existe un liderazgo de Irán en la región donde muchos de los países que se encuentran también en el Medio Oriente están con Irán. Por supuesto que el principal aliado de Israel es Estados Unidos, donde Biden de alguna manera trata de bajarle la tensión al tema, le solicita a Israel que no ataque a Irán, pero Israel ataca a Irán, pero lo sigue financiando militarmente, le sigue enviando apoyo militar, le sigue enviando apoyo económico. Canadá guarda silencio cuando su embajada también fue atacada por Netanyahu. Los funcionarios de la embajada de Canadá guardan silencio. Entonces sí hay una complicidad y de alguna forma buscan motivar por detrás a Netanyahu para que la escalada militar sea mucho más fuerte y más amplia en todo el Medio Oriente. Y hablamos de 34.000 muertos, 70% mujeres y niños, lo que corresponde a un genocidio. Es decir, de 34.000 muertos, 70% mujeres y niños, seguramente esas mujeres y esos niños no tenían armamento militar, no estaban en combate y fueron asesinados por Netanyahu. Y ese es el único resultado de una guerra donde además el régimen sionista no ha logrado ninguno de sus objetivos, está en un desgaste absoluto y está buscando generar una guerra con Irán para así lograr una financiación y una solidaridad del mundo occidental y poder tapar un genocidio que es evidente ante los ojos de toda la humanidad. ¡Apoya el trabajo periodístico del tercer canal! Ingresa a la app o a www.neki.com En la app ve al signo pesos y elige la opción Enviar plata o a la opción Recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción Recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de Davi Plata. Dale clic a la opción Pasar plata. Elige la opción A otro Davi Plata. Llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte. ¡Y listo! Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal. La voz de los que no tienen voz.